¿Qué onda Oscar? ¿Cómo estás? Yo tengo mi humilde turbo. Bueno, pues con eso. Acá también está un C104, 428i. Pero vean nada más. The Road King, señores. Hoy no más es de cumbión, señores. Hoy no más es de cumbión. ¿Para cuándo me compro uno de esos? Cuando sea youtuber, güey. El día que sea youtuber de verdad, este día me compro uno de esos cafés. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Mamá, eso es un cabrón, güey! ¡Mamá, eso es un cabrón, güey! ¡Ahora sí, güey! Pues ahí, señores, GTR Muy cabrón Impersonante Güey, es que este Este GTR está muy cabrón Trae tubería hecha por Scorpion ¿Trae retrojeta de tuning? ¡No! ¿Qué tubular trae, güey? Bus Logic ¿Logic? Bus Logic De Titania, papá Gracias a la Pekín por tu juego, muchas gracias Entonces, quedan que en el Dino video del Vimer Aguita, aguita, no No, no, pero, estoy grabando Un video para otro carro de un amigo Que van a ver un proyecto bien chingón Que viene para el canal Este, van a ver un carro que se sacó De la agencia a GTTuning Esto es lo que puedo decir Un vehículo que salió Únicamente cero kilómetros Los de la agencia Y derechito a HeadTuning Estamos grabando todo el proceso Ahí vienen mis llantes para acá, para el Vimer Ahí van mis llantes, que le vamos a poner al Vimer ¡No, Nacheto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No escucho nada, güey! ¿Qué dicen, señores? ¿Escucha o no escucha, güey? ¡Ay, puta madre! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Pues ya para qué, güey! ¡Ya para qué, güey! ¡Ya para qué, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Nacheto! ¿Qué descompusiste, güey? A ver, déjenme les pongo los interiores, güey ¡Qué bonito GTR es la onda, güey! ¡Ah! ¡Chavos, compartan el Steam, por favor! ¡Gracias! Sí, sí Vamos a ver cómo se abre un GTR Si le escuchas Y se le jala ¡Ah, verdad! Llegó la ley, güey, eh! Llegó la ley Ahí levemente Ahí levemente Otro pinche pedo, señores, eh! Saludos también a Isaac, al buen Gus Saludos a Juan Morales, a Isaac y a Gus, güey Que le mandan un besito, por favor ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Adiós, popó! ¡Adiós, popó! A ver, vamos a prenderlo, güey Vamos a hacer la maldad, vamos a hacer la maldad Vamos a hacer la maldad, güey Vamos a hacer la maldad completa, güey Güey, es pinche carro Vamos a hacer la maldad Aquí se le pica Y se hace para acá A ver si que pone un GTR, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aji, ja, 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 ja! Vamos a... déjame pongo aquí para que se pueda ver las dos cosas a la vez Ahí está Disculpen la cámara, señores Necesito que esto me... ¡Ah! ¿La latina es mejor? Estamos en vivo, güey Ok, vamos a prender esto Pregunta Acá se prende Muy bien ¡Ah, ja, 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 ja! Es hermoso, güey, es hermoso Esto es hermoso, señores Pantalla de bienvenida Venga, venga Está cabrosísimo Está muy cabroso Yo siento la�� No lo siento Saludos a Juan Morales Que bien esto wey La verdad que es madre, si jala durisimo esta madre Suena muy perro wey, desde le vas aca De los cambios de Este GTR Interior sin fibra de carbono Estoy muy padre esto Bueno hasta allá viene un camarada Que esta generacion es la que Tuvo mejor interior que ningun otro GTR De verdad que si trabajaron muy bien ahora si el interior del GTR Y se ve ya como un super auto Creo que estoy muy de acuerdo con Mi buen amigo A ver vamos a jugar un poco con eso Es como jugar Gran turismo pero en vida real señores A lo mejor ni le muevo No vaya A cambiar algo de los Los clasicos settings del GTR Que son tres palancas Uno es para diferencial Otro me parece que es para distribución de peso Ah no para la suspensión verdad Y este es para la tracción Creo que el ideal para la cuarta milla era arriba arriba abajo Creo que el ideal que usa para Creo que hacen esto Hacen esto Y este para abajo Hay que dejarle picado para que se active Y aquí guardas el setting Y listo Yo tengo un March GTR ¡Cuidado mate! ¡Luis! ¡Cuidado! Ay si, yo tengo un Bocho GTR pero lo amo Ok No pues está chido el Bocho GTR Un March GTR también tienen por ahí Ahí está la vaca de Gus Ahí anda el cabrón Por ahí anda el pinche Gus Cada vez más este Más foco el web está ahí en Delgado Y esto señores pues es un Nissan GTR En el motor Lo pusieron de motor Preguntan por el microondas Se lo pusimos al motor al microondas Ahí está el bus Preguntaban por ti wey Te vas a los Juan Morales que preguntan por la vaca Ahí anda fuera valiendo verga ¿Qué onda grilla? ¿Cómo estás wey? ¿Qué pedo? No me sacaste un pedo cabrón ¿La pagas poquito? Sí wey Me sacaste el pedo de mi vida wey No le vayas a hacer Wey me sacó un pedo cuando saltó la No me salió wey Te manchaste Wey de hecho manché el asiento wey Te quemo un papel no un Kleenex no Parillo wey Ay wey si me sacó un pedo esta madre ¿Cómo la llave de un GTR? Fácil señor La llave de un GTR es así Wey No hagan eso Esta la llave de un GTR señores Muy bonita Muy elegante Sencilla Pero bonita Vamos a poner aquí en su lugar Está igual que la del match Sí Todos los Nissan tienen este tipo de llave Nada más que la diferencia que tu match no tiene Es este logo papá Este logo de aquí es lo bonito del match Ah del GTR perdón wey Eso es lo que tu match no tiene papu Ok Consola central Sencilla pero bonita Acá está la palanca Que ahí se le can hacer poquitos Que le ponen su condoncito Muy básica para hacer GTR no Pues es que Es clásico de Nissan Es lo que le hace al Nissan como es O sea es una característica emblemática de Nissan Interiores muy padres también Me gustó más que este tipo como de De textura que le pusieron Me gusta bastante de piel El color está bonito Me parece combina muy bien con el tono Tono de blanco GTR wey R8 Yo soy GTR 100% wey Su condoncito mira Perdón wey full baneado wey Full baneado señores Full baneado No no otro pedo Otro pinche pedo Vamos que al final vas a terminar Tú no Ya sé wey Yo terminé desde que me subí wey Yo terminé desde que me subí wey Ah chequen otro detalle Las colillas Dean las colillas de Boost Logic De toda la tubería de titanio Están pasadísimas de lanza wey Acá está Clásico con problema de GTR Arriba del Dino Pero Ustedes lo tienen señores Unisan GTR De verdad Uno bonito Una cosa Cosa mocha Cosa bien hecha Cosa mocha Cosa bien hecha Saludos a toda la gente Que nos está viendo en vivo Estamos ahorita transmitiendo Saludos a toda la banda Eh Voy a todo lugar carnal Cosa es tu